El día de hoy hablaremos del tema de una pareja de chicos que terminaron una telenovela, pero también terminó el amor. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Excelente domingo para ti. Espero que la estés pasando súper genial, súper bien. El día de hoy hay mucha información, hay mucho de qué platicar. Así que arrancamos. Porque resulta que hay una gira que se llama Los Grandes de los 80s. Algo similar a Grandiosas, pero aquí no solamente son mujeres, aquí hay hombres y mujeres. En la primera parte de la gira estuvo el coque Muñiz, pero ya tienen problemas con el coque. Resulta que también hay un pique entre dos empresarios. Fíjense nada más. El Grandes de los 80s lo produce Sergio Gabriel y Grandiosas lo produce Hugo Mejuto. Da la casualidad que algunas de sus figuras de los dos shows están en los de Hugo Mejuto y en los de Sergio Gabriel. Ejemplo. Coque Muñiz está con Carlos Cuevas haciendo un concepto de trío. Eso es de Hugo Mejuto. Pero también estaba en los Grandes de los 80s. Rocío Banqués y María del Sol están en Grandiosas de Hugo Mejuto, pero también estaban en Grandes de los 80s. Bueno, esos dos empresarios no se llevan nada bien. Entonces, yo no sé si por ahí viene el problema, pero el punto es que el coque estuvo ya no llegando a las presentaciones de Grandes de los 80s. Entonces parece ser que el coque, miren, adiós de Grandes de los 80s. Bye de los Grandes de los 80s. Y tuvieron que llamar de emergencia a tres cantantes también de esa época. Alejandra Ábalos, Tatiana y Ariana. ¿Se acuerdan que Tatiana empezó como baladista con chicas de hoy Tururú Tururú? Bueno, pues, y que también tuvo unos, que unos dos, tres éxitos más. Y luego Alejandra Ábalos también tuvo su momento de amor fascíname con un disco de Juan Carlos Calderón. La verdad es que Alejandra Ábalos sí canta muy bien y todavía canta excelente. Y en el caso de Ariana, pues bueno, una gran cantante que hasta estuvo en el Festival Oti. Bueno, ellas tres, al lado de Lucía Méndez y Lauriano Brizuela, están haciendo los Grandes de los 80s y subieron la fotografía que estamos viendo en la pantalla. Evidentemente es una grata sorpresa para el público y a mí lo personal me parece muy bien. Yo creo que las que están ahí lo hacen muy bien. En el caso, les repito, Alejandra Ábalos y Ariana todavía tienen unas grandes voces, muy potentes. En el caso de Tatiana, yo la veo desencanchada con la balada, pero igual pues está bien por ella. Así que los Grandes de los 80s estrenan el enco. Hablando de estrenar, viene la nueva etapa de Todo un Show, programa de televisión azteca. Y en esta nueva etapa, además de Fernando del Solar, va a estar Ismael, el ganador del programa MasterChef. Y este nuevo conductor de televisión, pues estará haciéndose una sección de cocina. Y bueno, va a estar en este nuevo formato de Todo un Show. A mí lo personal me parece muy bien, me parece que Ismael es carismático, siento que es talentoso. Dicen que cocina delicioso. El otro día, el chef Herrera fue a visitarlo a su lugar porque ya tiene un restaurante de ramen. Y estaba probando y dijo que están deliciosas. Entonces, pues bueno, este chico es talentosísimo y ahora tendrá su propio espacio en Todo un Show. Y bueno, no es el único que se une a Todo un Show. También la periodista Angélica Palacios se despidió del programa Venga la Alegría. Ella escribió, así me despedí hoy de mis compañeros de Venga la Alegría. Gracias por su hospitalidad. Mi próxima aventura inicia este lunes 20 de mayo en Todo un Show. Señal Azteca 1, les pido su apoyo y sintonía. Y es que la verdad era algo que se veía venir. Porque bueno, ella de alguna manera tenía la sección de espectáculos. Y al momento de llegar Flo Rubio, ella quedó un poco desplazada. Entonces ahora, pues decidieron incluirla en Todo un Show. El que ya volvió a hablar es Adrián Di Monte. ¿Se acuerdan que hace algunos días despotricó en contra del actor Pablo Lai? El que está acusado de homicidio imprudencial en Estados Unidos. Pues bueno, Adrián, a casi más de un mes de su declaración, dice que lo siguiente. Yo lo dije en ese momento de indignación porque mi papá tiene 56 y mi papá es mi vida. Y le puede pasar a cualquiera. De 63 a 53 no hay mucha diferencia. Entonces digo, qué poca madre. Qué mal que falleció el señor y pues ya está en las manos de la justicia. Espero que salga lo mejor posible. Creo que todos vamos a aprender de todo, sobre todo de nuestras acciones. Yo también tengo un carácter un poco difícil, pero uno tiene siempre que contenerse. Fue lo que dijo Adrián Di Monte. Volviendo al tema de Pablo Lai, le resulta que su hermano participó en el más reciente videoclip de Edith Márquez al lado de la banda El Recodo. La canción se llama Tú me obligaste. Y ahí podemos ver justamente al hermano de Pablo Lai. Que como les repito, pasa por un momento complicadísimo, dificilísimo en Estados Unidos, en arraigo domiciliario. Alberto Ciurana, alto ejecutivo de TV Azteca, pues decidió compartir una fotografía en donde tenía en el cuello a una serpiente. Lo cual provocó todo tipo de opiniones. Hubo gente que pensó que era un mensaje, pues subliminal, diciendo que tenía ahí a Patti Chapoy. Y es que mucha gente, pues ha hablado sobre el tema de que supuestamente Ciurana y Patti no se llevan nada bien. Y que por eso tal vez, tal vez, tenía Alberto Ciurana esta fotografía en sus redes sociales, posteando, pues diciendo que sí, que no hay una buena relación con la Chapoy. Lo cual, miren, yo digo que para qué buscarle tres pies al gato. Porque al final de cuentas, pues si se llevan mal, yo no creo que Ciurana esté utilizando sus redes sociales para mandar un mensaje así. Es lo que quiero creer. Hablando de conductores de ventaneando, Pedro Sola no se mide con sus palabras y siempre causa controversia. En esa ocasión, el presentador compartió con los usuarios de redes sociales cuál era el remedio que utilizaba para combatir la calvicie. A modo de broma, Pedro Sola dijo que cuando era pequeño, su padre decía que se frotara un pedazo de tocino en la cara para poder tener bigote. Y ahora que está viejo, se frota tocino en la coronilla. Fue lo que dijo el gran tío Pedrito Sola. Hablando de Venga a la Alegría, pues ya se confirmó que sale de dicha emisión Tania Rincón. Esta conductora que llevaba mucho tiempo, nueve años, en ese programa de televisión. Y ella ya lo confirmó también a través de sus plataformas digitales. Escribió lo siguiente. Les tengo un aviso parroquial. Porque ustedes, nuestro público, mi familia y Extendida son lo más importante. Ahí les va. Quiero hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de cerrar mi ciclo en Venga a la Alegría. Este día no habrá despedida. No, no, no. Porque todavía estaré en los próximos 15 días. Mi último día será el viernes 31 de mayo. Mis planes de trabajo solo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengo duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente. Fue parte de lo que escribió Tania Rincón. Pero ya también se supo, se filtró la información de que Tania Rincón está formando parte de la nueva etapa de Fox Sports. Entonces, pues bueno, parece ser que las cosas no estaban bien en Venga a la Alegría. Hablando de Venga a la Alegría, a partir de mañana, Annette Michel será la conductora invitada. Esto con la intención de reforzar tanto ese programa como la promoción de MasterChef, que ya viene la nueva etapa. Ahora, Annette Michel, pues miren, Annette Michel es encantadora. Annette Michel sabe conducir. Yo creo que lo hace muy bien. A mí lo único que me confunde es tener dos Annette en el mismo programa. Porque tienen a Annette Kuburu y tienen a Annette Michel. Y la cuestión de los nombres, de verdad, es importante. No sé ustedes qué opinan. Así que veremos qué pasa. Pero Annette Michel, conductora invitada, en Venga a la Alegría. Resulta que Florencia de Saracho aprovechó sus redes sociales para denunciar una injusticia que se está cometiendo en su contra. Pues narró que en un exclusivo conjunto residencial donde rentó un departamento en Acapulco, la acusaron de haberse hecho popó en la alberca, lo que le molestó demasiado. Florencia de Saracho, actriz que hemos visto en Televisa, dijo que la administradora del lugar, de nombre Rosalía, primero culpó a uno de sus hijos de haber defecado en la piscina, pero al demostrar que metía a sus hijos con pañal, se fue en contra de la actriz y dijo que ella había sido la responsable de haber hecho semejante porquería. Florencia además culpó a esta persona de no avisarle que habían echado químicos tóxicos a la alberca para limpiarla después de haber hallado material fecal, por lo que sin saber metió a su hijo a la alberca y fue gracias al aviso de una persona de mantenimiento que le advirtió que sacara al niño, pues esos químicos podrían hacerle daño. Lo que ocurrió ya que el niño presentó salpullido en todo su cuerpo, lo que la tiene preocupada y muy molesta. La actriz teme por todas las represalias que pueden ocurrir, pues dejó entrever que en dicho condominio residencial vive gente muy poderosa. Vaya historia, ¿no? Imagínense lo que la culparon. Bueno, ya. Asqueroso el tema. Cambiamoslo. Vamos a cambiar de tema porque resulta que Jumel Torres utilizó sus plataformas digitales para que le preguntaran, sobre todo Instagram, que ven que está de moda que háganme una pregunta y que... Y entonces le preguntaron que si era gay y él dijo no. Y luego insistieron preguntándole si era bisexual y él dijo no. Y es que en plataformas ustedes pueden checar los comentarios que le llegan a Jumel y muchas de las veces se están diciendo que si es gay, que si por la forma de vestir, que si porque le gusta de repente hablar amanerado. Son muchos comentarios los que tiene en esa plataforma y siempre se están cuestionando sus preferencias sexuales. Pero él ya aclaró y dijo que no. Así que no se hagan ilusiones, no lo acosen, no le manden fotografías porque ella dijo que ni es bisexual y que tampoco es gay. Aclarado el acento. Bueno, aclarando también otro tema, resulta que Polo Morín tenía una relación sentimental con Lambda García. Estos dos actores participaron en la telenovela que se acaba de estrenar en Univision y que próximamente veremos en México, que se llama La Reina Soy Yo. Bueno, Polo Morín y Lambda tenían una relación de mucho tiempo. No sé si ustedes recuerdan que en el 2016 un hacker hizo de las suyas y se metió a las redes sociales de Polito Morín. Y entonces publicó fotografías muy personales de ellos dos. No íntimas, sino fotografías en un pastel, dándose un beso. Y luego también en una revista de espectáculos aseguraron que se habían separado porque supuestamente Polo había salido con Mauricio Mejía, este youtuber que ahora vive en Miami, que también es un factor de novelas. Entonces al parecer de ahí hubo un pleito y un distanciamiento. Después se supo por las mismas imágenes que ellos subían en las redes sociales y que compartían videos y fotos que estaban otra vez juntos. Curiosamente participan en la telenovela, en la misma telenovela La Reina Soy Yo. Y ahora que terminaron, se fueron también a hacer la promoción a Nueva York para la telenovela. Ahí compartieron videos y compartieron imágenes. Pero este fin de semana nos sorprendimos cuando también Polo Morín hace la dinámica en el Instagram de que le preguntes cosas y cuando le preguntan si tiene una relación, él dice textualmente que está soltero y feliz. Y es que Polo este fin de semana como que tenía la necesidad de gritarle a los cuatro vientos al mundo que él ya está soltero, que él está libre. Porque subió un video justamente en su automóvil y dice pues yo voy a ir en ese automóvil y a ver quién quiere venir de copiloto y a ver quién quiere estar a mi lado porque estoy disponible. Mándenme un mensaje o un correo electrónico. O sea, él quería gritarle al mundo que ya no está con Lambda García y lo hizo a través de las redes sociales. El mensaje es claro, no estamos inventando nada porque luego ya ven que me tiene bloqueado en el Twitter. No Polo, no estoy inventando absolutamente nada. Tú nos diste la información y nosotros la publicamos en este video explicando parte de la historia. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Como siempre, muchísimas gracias por estar en este canal. Te mando un enorme abrazo a papacho. Pasa bonito domingo. Si estás descansando, disfrútalo. Y bueno, nos vemos mañana para arrancar la semana juntos a primera hora. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.